¡Aplausos! Tus caricias vacías, me las creía De tus besos te abrazó Me engañaste y dejaste Lastimaste a mi pobre corazón Ya no quiero ver tampoco en mi mundo Ver que yo ya lo tengo olvidado en un trajo Y todo este tiempo he vendido Pues tus besos no son únicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video